El fútbol No se puede no estar de acuerdo El fútbol era un lugar de expresión Donde uno se sentía Que podía demostrar Con un profundo sentido de pertenencia Como que era nuestra la pelota Y con la picardía, la misma picardía Que los pibes necesitaban para vivir y sobrevivir En cada esquina de los padres No hemos olvidado de la pelota Hemos puesto la pelota en un lugar Secundario y eso sí que es pecado mortal En la infancia cuando pisábamos Cuando jugábamos En el potrero Elegíamos primero En que te la puedas tirar En una pared redonda Y te gustaba ir Atacar La modernidad Está atrás No está adelante Y eso lo ha demostrado En estos últimos años En el Barcelona Un amigo que tengo Que se llama Rubén Rossi Le dijo La única verdad en el fútbol Es que no la tiene nadie Y me quedó tanto eso Porque somos todos técnicos Todos opinan Y nadie tiene la verdad Acá es fácil Muchachos de los de azul y blanco Se la pasan a los de azul y blanco Y patean al arco Donde el arquero No cenó Ni almorzó Ni tomó la medida con nosotros Más fácil posible Ese potrero Te juntás con amigos Quieres hacer la mayor cantidad de goles Divertirte Ganar Yo le agregaría Que el fútbol Es una forma de expresión Jugando al fútbol soy feliz Es la forma que me expreso Creo que el fútbol Se fue ensuciando Por el sistema Que lo rodea Porque hay demasiado interés Entonces deja de ser Todo lo que dice Marcelo Que yo le digo a los jugadores La pureza del fútbol La tienen ustedes Cada vez que uno grita un gol Porque van todos No les importa que no hizo Fijate que en cada festejo de goles Aparece todo Y con una naturalidad En las expresiones En el grito Y de deseo Y de placer Que simplifica la pureza Que es el fútbol Después todo lo que rodeó el fútbol Dejó de hacer existir esto Que para nosotros Estamos de adentro De lo que vivimos de esta manera Así era el fútbol en el potrero Y así es el fútbol Siempre De lo que vivimos de esta manera Y así es el fútbol De lo que vivimos de esta manera Y así es el fútbol Y así es el fútbol Gracias por ver el video.